En este vídeo vamos a cambiar esta distribución, despacito, con buena letra y explicando todo. Recuerda, suscríbete al canal, comenta si te ha gustado. ¡Vamos allá! Bien, pues vamos a comenzar con esta distribución de cadena 1600 de Volkswagen. Vamos a sacar las tapitas estas para intentar poner el útil de calado o por lo menos echar un vistazo como están las levas. Luego ponemos el útil en el cilindro número 1 y nos vamos a la parte delantera y vamos a sacar la tapa. Primera vez que hacemos esta distribución, así que vamos a ello. Un trapito aquí debajo porque esto debe largar algo de aceite, no quiero maltratarla. Así que con un destineador muy finito, lo que quiero es girarla para luego tirar de ella. Bien, una, la de escape, giramos y ya tenemos como tirar de ella. Ahí está. Amisión y escape. Ok, aquí dentro tenemos unos pines que son los que van o deberían coincidir con este útil de calado. Estos pines que están aquí deberían coincidir con estos pines que están aquí. No sé si así o así. En teoría debe ser así porque esta muesca de aquí coincide con este tornillo aquí. Entonces debería ser así. Debe coincidir cuando el vehículo está en punto muerto superior, carrera de compresión, cilindro número 1. ¿Y cómo sabemos cuándo ese cilindro está en esa posición? Colocando a este señor en la bujía, entonces aquí en la parte de arriba vamos a colocar un comparador de carátula y cuando el pistón suba que haga esto, este recorrido, pues nos indicará en el dial que va aquí el punto muerto superior. Vamos a sacar la tapa frontal y echamos un vistazo. Vamos a sacar toda la tornillería y vamos a sacar esta tapa. Pero para sacar la tapa hay que sacar primero el cárter, así que vamos a darle la vuelta al motor para poder sacar el cárter. Toda la tornillería alrededor del cárter, fuera, para poder sacar el cárter y sacar la tapa frontal. Bien, tenemos toda la tornillería del cárter suelta y en esta pestañita que está aquí hay justamente un desnivel y de este lado hay otro para poder hacer palanca y despegar el cárter. Nuestro cárter. Pues ahora volvemos a poner a la posición anterior y sí que sí sacamos la tapa frontal. También podemos sacar la tapa frontal de esa manera, pero yo prefiero tener el motor derechillo. Primero vamos a sacar estos tres que están aquí, que son los 16. Los tres son iguales, no hay problema. Esto sí hay que tener cuidado porque estos son distintos. La altura de la tapa nos va diciendo dónde van los tornillos, así que tampoco Pablo es el loco. Siempre que quitemos esta tapa hay que cambiar este retén de aquí, que es el retén de cigüeñal, aceite y filtro. Fíjense que el filtro de aceite va en la tapa. La misma tapa hace de carcasa. Y aquí tenemos la distribución por cadena de este vehículo. Ya os digo que es la primera que hago, pero ya de entrada me da la impresión de que el tensor está extremadamente estirado. Está bastante, bastante salido. Con lo cual esta cadena tiene que estar estirada. Además con 220.000 kilómetros es normal que esté estirada. Para los que dicen que las cadenas... No, no hay ningún problema con el vídeo. ¿Sabes qué ha pasado? Que el micro chino se ha roto. Así que bueno, aquí lo que estoy diciendo básicamente es que antiguamente las cadenas no se cambiaban porque con una cadena de distribución de antes podías amarrar el Titanic y no había Dios que moviera el barco. Ahora las cadenas parecen de bicicletas, con lo cual las cadenas de distribución de los motores modernos hay que cambiarlas sí o sí. ¿Cuándo? Dependerá del fabricante. Muy bien, aquí lo que hacemos es remover la junta de la tapa frontal y como en el manual dice que el cigüeñal lleva una marca, pues vamos a limpiar todo muy muy limpito para ver si encontramos esa marca. Ponemos el tornillo del cigüeñal con la mano y ahora vamos a darle vueltitas al motor a ver si encontramos esa dichosa marca. Ojo, si apretando el tornillo del cigüeñal vemos que se tranca antes de llegar al tope, pues debemos quitarlo y poner una jarandela. No quiero girar el cigüeñal forzándolo con las bujías instaladas porque va a tener compresión, así que lo que hacemos es remover todas las bujías para poder girarlo de manera más cómoda. Y una vez retiradas las bujías, pues vamos a comenzar a girar el cigüeñal a ver si vemos la dichosa marca. Que en principio va alineada con la parte central del bloque, cosa que no veo yo por ninguna parte. Entonces lo que decido hacer es instalar el calador del árbol de leva, ir girando el cigüeñal, posicionar el calador de leva hasta que caiga en su sitio. Es decir, irlo haciéndole un poquito de presión, despacito, voy girando, voy girando, hasta que en algún momento haga clac y entren los árboles de leva. Cosa que en principio hará en breve. Esto lo vamos a hacer como guía porque no tengo todavía el reloj para identificar el punto muerto superior del cilindro número 1. Entonces, como vamos a desmontar, pues lo que hacemos es guiarnos con los ejes de leva. Ahora hacemos nuestra marca, que va a ser de referencia, aunque ya os digo que no va a servir para nada, luego veréis por qué. Y una vez que tenemos esto encontrado, pues ya podemos quitar nuevamente el útil de los árboles de leva, porque para aflojar las poleas, tanto de admisión como de escape, no puede estar calado los árboles de leva. Entonces, quitamos la tapita plástica de abajo de la bomba para ir echando un vistazo, quitamos el tornillo por el cual estábamos girando, y aquí vemos que el eje del cigüeñal lleva como otra polea chiquitita, con lo cual la marca que hemos hecho no sirvió para nada porque no lleva ningún tipo de calado. Y vuelve nuestro audio. Esto hay que hacerlo con una herramienta especial sí o sí, y preferiblemente entre dos personas. Vale, ahora le quito esto, pone la punta que tenía ahora, y ahora al revés, porque es que afloja para este lado. Creo que cogemos un cito, ¿no? Bueno, pues sacamos ahora el tensor. Está calado. Bueno, como este viene nuevo en el quí de distribución, con este piñón, lo podemos sacar, no lleva ningún tipo de marca, no hay ningún problema. Sacamos nuestra correa, sacamos un patín, y la cadena de la bomba del aceite. Sale sin problema. Bien, ¿de ahora qué nos queda aquí? Pues la cadena de la bomba del aceite. ¿Qué hay que hacer? Bueno, los manuales dicen que hay que sacar este muelle de aquí, sacamos este muelle de aquí, sacamos este muelle de aquí, y ya podemos sacar, no podemos sacar nada porque aquí yo voy a hexagonar, entonces vamos a aflojar esto, entonces vamos a aflojar esto, para sacar este muelle de aquí. Vuelta para atrás otra vez con este cacharrito. vamos a aflojar esto. Vamos a aflojar. Sí, acá va. Lo importante, lleva una parte plana, la parte de abajo. ¡Suscríbete al canal!